El domingo 2 de junio finalizó la decimotercera edición de Dakar, la Bienal de Arte Contemporáneo Africano celebrada en Dakar, capital de Senegal. Durante un mes, visitantes, coleccionistas y profesionales de todo el mundo pudieron asistir a exhibiciones, performance de baile y teatro, conferencias, debates, fiestas y conciertos de artistas africanos e internacionales emergentes. El título elegido para la edición 2018 fue La Hora Roja, Una Nueva Humanidad. Se trata de una expresión tomada de Kimi Sasak, el poeta martínica que en su obra teatral Y los perros callaban, la utilizó para indicar el despertar africano con motivo de la emancipación del colonialismo. Muchas de las obras Dakar son una mezcla de tradición y modernidad. Es el caso de la videomaker italiana Tiziana Manfredi, que desde hace varios años vive y trabaja en Senegal. El curso es una investigación en el pasado, en el territorio de la memoria, que he concepido como un lugar para atravesar y para atravesar. Lo he hecho con una clase de segunda elementaria. Y juntos hemos hecho una encuesta a través del patrimonio material, partiendo de la arquitectura Dakar, y en particular del Palazzo de Justicia, para llegar a la arquitectura precoloniale saeliana, tocando también algunas cosas de la literatura, de la poesía y de la música. Y juntos hemos construido esta instalación video, que ha hecho en relación imágenes del pasado con imágenes del presente que han sido creadas por niños. Y esto es un modo para crear una sensibilidad de seguridad sobre la ciudad para las nuevas generaciones, que serán los adultos de mañana. La selección de obras internacionales en competición, IN, se estableció en el distrito de Plató, centro administrativo de Dakar, dentro del antiguo Palacio de Justicia, un imponente edificio en desuso, reconvertido en galería de arte desde la pasada Bienal. OV, el circuito que no compite en la Bienal, presentó 320 exposiciones, unas 50 más que en 2016, tanto en los barrios más acomodados como en los más periféricos de Dakar. Las principales ciudades del país como San Luis, Didi, Homburg, Caolac y Singhuicho también exhibieron muestras. La Dakar, la Biennale d'Arte Contemporanea, es un momento sicuramente muy importante para la ciudad y en las últimas edizias se han hecho esfuerzos también para acercarse al grande público las exposiciones, porque siempre la Biennale d'Arte Contemporanea es un discorso elitista o que ha seguido por los adeptos a los trabajos. La Biennale es una gran oportunidad para todos los artistas, que sean los artistas con internacionales o bien los artistas locales, y en tantas artistas nos crea oportunidades de haber reuniones con galerías, con coleccionistas que vienen de todo el mundo. Los artistas africanos y de la diaspora son siempre inspirados por el continente, y comienzan a mostrar cosas extraordinarias. El principal reconocimiento de la Biennale, el Premio San Gogh, valorado en aproximadamente 35 mil dólares, fue otorgado a Leila Adyobi. La artista de Benin expuso en el Palacio de Justicia la obra titulada Malaika Tutu Sankofa, una serie de fotografías que representan a una mujer, vestida con ropa de hombre y con enormes alas hechas de tela africana. El mensaje que mandó a los periodistas no podía ser más claro. África está avanzando, pero todavía hay muchos problemas. Para superar la difícil situación actual, tienen que ser los africanos los que elijan su propio desarrollo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!